El Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad continúa generando toda una serie de sorpresas al momento de cumplir con el protocolo para el ingreso de visitantes, razón por la cual se han extremado los controles. Sin embargo, esto no es suficiente para los ingeniosos que, valiéndose de toda clase de modalidades, buscan la manera de ocultar sustancias alucinógenas hasta en los alimentos para acompañarlos con un postre especial. Después de varias labores de investigación, el Cuerpo de Custodia y Vigilancia halló dentro de una torta cocaína y marihuana. El responsable de camuflar la sustancia estupefaciente es un hombre que se desempeñaba como panadero dentro de la institución carcelaria. Harrington Avilés Barrios, de 29 años de edad natural de Puerto Rico, Caquetá, cumplía una condena por porte de armas y extorsión. Gracias a las labores de inteligencia desarrolladas durante algunos días, el fin de semana anterior le fue encontrado al interior de un pastel decorado 240 gramos de marihuana y unos 10 gramos de base de cocaína. Muchas gracias. No, yo creo que. No, yo creo. No, yo creo que hay un doctor de cosas que están contando y están contando con el embedded en acusación de entreprense. Por agregarle una receta más a su accionar delictivo, Avilés Barrios deberá enfrentar una nueva condena, faltándole muy poco por recuperar su libertad. Mas el gobierno de Álvaro es el cambio de propósito de acción. Aquí tenemos que realizar muchas opciones de esta Ás拉 rantos en la escuela. ¿Cómo se trata el problema con el plato de acción? También, porque el gobierno de Álvaro es un tiempo de acción de acción de las escenas de acción continuar al compliant. Tenemos que hacerminipos en otras áreas, además de incontrolables en la extracción de la pandemia. La educación de acción es entregar la acción de acción de acción de acción. El modelo que es la fútbol, es la fútbol, más como un equipo de estados, y davan, después del 2022 en el momento del 2022 en el año pasado, me da que es el del 2022, por lo menos los días, por lo menos los días, pero más o menos los días, por lo menos los días de este año, y lo que se pueden hacer es seguir con la poles, y lo que grandes planes se van entonces, por lo menos el tema de la energía en el periodo de marzo de marzo, en el año pasado, solo en el año pasado,